Bienvenidos, buenas tardes, a la primera sesión despertina de la clave, en esta ocasión Eric Tobar nos hablará de cálculo de Regi y simulación dinámica. ¿Qué onda? Pues, hola, buenas tardes, gracias por asistir y un agradecimiento especial a los organizadores de este tipo de eventos porque esto rompe muchas barreras entre investigador, estudiante y pues ayuda como a la formación de las estudiantes todavía que quisieran seguir en dilemas más como de la academia o simplemente para un espacio donde difundir pues lo que uno hace. Bueno, en sí le puse cálculo de Regi y triangulación dinámica porque pensé que me iba a dar tiempo de hablar de este rollo, pero pues a ver cómo sale. Todo esto empieza por preguntarnos, bueno pues, ¿qué es el universo y qué es la realidad? ¿Cómo podemos describir lo que acontece ahí? Ok, entonces, una primera aproximación es como, ¿qué cosas conocemos del universo? Pues, materia, fuerzas y pues nosotros, los seres humanos, que son los que principalmente sabemos que se hacen estos planteamientos científico-filosóficos. Entonces, pues, pues, centrado en esto, ¿qué interacciones físicas conocemos? ¿Ustedes qué interacciones físicas conocen que son plausibles o observables en el universo? Sí, de todo. ¿Con la que es mecánico? Ajá. Ese banchecito es el que lo podemos considerar como fuerzas fundamentales. En particular hay cuatro, pero yo creo que hay más que todavía están por describir. ¿Cuáles son esas cuatro? Pues, el electromagnetismo, que es como, pues, describe electricidad y magnetismo, ¿no? Hay una descripción clásica que dio Maxwell para juntar estas dos teorías. ¿Qué otra hay? Pues, las nucleares, la débil y la fuerte. Pero, a mí, la que me interesa es la describir es la gravedad. Entonces, este, ¿cómo describir una teoría de gravedad? Pues, bueno, como mencioné, había como cuatro interacciones fundamentales y esas están gobernadas por particulares teorías. La del electromagnetismo, pues, por esa es la teoría electromagnética, ¿no? La nuclear fuerte por la cromodinámica, la nuclear débil por la fleibor dinámica y la gravedad por la geometrodinámica. O sea que, podríamos considerar a la gravedad como una teoría geométrica, más que como simplemente una interacción. Entonces, este, de los primeros planteamientos, este, serios acerca de la gravedad, está Isaac Newton, este, de aquí. Entonces, ¿qué decía Isaac Newton acerca de la gravedad? Pues, lo que él decía era como, o sea que, justo es una interacción entre dos sistemas físicos que dependiendo de la cantidad de materia que haya en un sistema y la cantidad de materia que haya en otro sistema va a haber una atracción proporcional dependiendo de a qué distancia y qué cantidad de materia haya. Entonces, este, esto pues ya como da una explicación del comportamiento de sistemas a grandes grados. O sea que, o sea que, o sea que, fue la primera teoría que dijo que, lo mismo por lo que caen las cosas, o sea que, si ustedes, este, dejan algo va a ser atraído por la fuerza de la Tierra. Es la misma fuerza que hace que los planetas giren alrededor del Sol o que las estrellas hagan un cúmulo y entonces, pues, encienda, o sea que, es una fuerza más que nada acumulativa. Pero, luego llegó este señor Einstein. ¿Por qué llegó? Pues, para, no para contradecir tal cual la teoría, sino para aportar que, justo en esa teoría, decía Newton que era una fuerza que actuaba de manera instantánea, que no importaba dónde estuvieran los objetos, si a gran distancia o cercanos, esa fuerza iba a interactuar de manera instantánea. Entonces, este, pues, este, esto planteó un problema porque, si nosotros necesitamos saber que, realmente, una fuerza está, este, pues, manifestándose, entonces, tiene que pasar un lapso de tiempo para poder medir esa manifestación. Y, entonces, este, ¿qué aportó él? Pues, lo que él aportó fue que no hay una interacción física que viaje más allá de la velocidad de la luz, sino que cualquier interacción física que nosotros queramos medir, tiene que estar por debajo de ese límite de velocidad. Entonces, este, cuando nos planteamos ese principio, ya la, la, la gravedad de Newton ya no es una fuerza que actúa de manera instantánea, sino que va a pasar un lapso de tiempo antes de que percibamos, este, su interacción ya sea con nosotros o con cualquier otro cuerpo. Entonces, este, pues, de lo que yo les voy a hablar en general, es como de las herramientas matemáticas que se usan para desarrollar esta teoría, que básicamente son, este, el cálculo tensorial y la geometría rimaniana, las dos herramientas que principalmente se usan para el desarrollo de la teoría general de la relatividad. Y más adelante, este, si da tiempo voy a tratar de hablar sobre una teoría de la relatividad sin el uso de tensores. Más que nada, cuando hablamos de teoría de la relatividad, en el sentido de Einstein, es como, hay una manifestación de, o sea, que, la, la fuerza de la gravedad se manifiesta de, como, una deformación de un concepto que se llama espacio-tiempo. O sea, dependiendo cantidad de materia o energía que haya en un determinado punto de la malla espacio-temporal, vamos a tener una manifestación geométrica de, pues, esa fuerza. Y acá se quiere evitar el uso de, o sea, si aquí la manifestación es mediante un concepto de curvatura. Y acá la manifestación la vamos a hacer con una aproximación discreta. Bueno, entonces vamos a empezar ya, porque ya fue mucho, mucho rollo. Bueno, entonces, hay que empezar con el concepto de tensores. Entonces, para ello, los vamos a ver como arreglos, este, de permutaciones con repetición. Eso quiere decir que, o sea, que, en la teoría de la relatividad queremos, como, describir cómo se comporta, este, un sistema de referencia con respecto a otro sistema de referencia. Es decir, que, si nosotros, este, estamos en un sistema XYZ y queremos pasar a otro sistema X', Y', Z', pues, ¿cómo lo hacemos? Mediante una transformación lineal. Entonces, queremos ver cómo se comporta esa transformación lineal, o sea, qué le hace al vector X1, qué le hace al Z1 y así, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer mediante una matriz, dependiendo de la dimensión en la que estemos parados. Por ejemplo, para el caso unitario, o sea, en R1, N me dice lo que es la dimensión, y R me va a decir el rango de nuestro tensor. Voy a adelantarlo por aquí. Veamos. O sea, los tensores son una transformación multilineal que va de nuestro espacio vectorial, o variedad, depende de lo que estemos trabajando. K veces, cruz K veces, y L veces, el espacio dual hacia nuestro campo. Entonces, este, un ejemplo, lo que les decía de las permutaciones. Define arreglos de, este, como si tuviéramos una matriz, este, pues de este estilo. O sea que, bueno, si tienen dudas, me detienen, y como trato de puntualizar, porque quiero ir rápido, pero no importa. Si tienen alguna duda, me pueden regresar. Esto es a lo que me refería. O sea, en R3, un tensor de rango 3, me define una matriz con 27 entradas. Si fuera un tensor de rango 2 en R3, solo me definiría esta parte de la matriz. O sea, una matriz de 3x3 solamente. Y aquí lo voy a hacer como una hipermatriz, o sea, una matriz cúbica, donde tiene 27 entradas, aquí, uno de rango 3. Uno de rango 2 solo me va a definir una de 3x3. Ahora, pudiese haber que arreglos de rango 4, o sea, una matriz con 81 entradas, porque acá, como lo tengo, es N a la R. N es la dimensión del espacio y R el rango de nuestros tensores. Bueno, la importancia de verlo así como una matriz N dimensional o una hipermatriz, es porque generalmente cuando queremos describir como peculiaridades de nuestro espacio, la métrica está siempre presente en la diagonal de nuestro espacio. Y ahí, pues, este, queremos como definir operaciones para nuestros tensores. Y, pues, aquí tengo algunas posibles operaciones. Que, para sumar tensores, solo lo vamos a hacer con cosas del mismo rango. Donde, acá son los contravariantes. ¿Sí los definí así o los puse al revés? Ah, no, acá son los covariantes y él es los contravariantes. Entrada, entrada, se puede hacer la suma. Y el producto, pues, va de cosas de rango distinto a cosas de suma de rangos. Acá es el producto tensorial en general. Pero este de aquí, que le puse producto exterior, es para formas diferenciables para los que estén como familiarizados. Y, la traza. La traza es un operador que va de rango R a tensores de rango R-2. Y operadores que sube y baja índices. Eso, a ver, aquí sí tengo un ejemplito. O no, de eso no tengo un ejemplo, pero voy a escribirlo. ¿A qué me refiero con todo esto? O sea, que si tenemos un tensor, generalmente, uno de rango 3 y JK. Esto me quiere decir que, o sea, como tengo tres entradas, en principio será una matriz cúbica. Este I me dice como cuántos pasos puedo, cuántas entradas en la dirección I tengo. El J me dice cuántas entradas hacia arriba tengo y el K cuántas de fondo tengo. Así perfectamente puedo identificar cualquier entrada de esta matriz. A ver, pues, el producto... Para sumar, solo lo puedo hacer con cosas de... De la misma... Del mismo rango, ¿no? Para el producto, pues, de distintos rangos. J, K, L, M. Y la traza. Para hacer la traza, este... Primero tengo que ocupar uno de los operadores de abajo, ya sea... Este I, J, K. Primero le aplico traza. Primero, este... ¿Cuál? Bemol. Y ya me permite subir o bajar índices, como yo quiera. Y ya después, este... Si le aplico traza, lo que hace es, este... Que me identifica dos índices y... Y ya solo voy a... A sumar sobre... Los restantes. Aquí en este ejemplito, así... ¿Qué sería la... La traza? Pues... Voy a dejar fijos, este... Dos entradas, ya sea... La primera y la tercera. Y los que voy a ir variando son los de... En medio. O sea que en principio la traza vive aquí. En esta diagonal. Y así como lo tengo, va a ser solo el... Uno, uno. El dos, dos, dos. Y el tres, tres, tres. Eso sería la traza. Bueno, pues... ¿Para qué puse estas operaciones? ¿Por qué? Para... Dar una descripción de lo que es, este... La... La relatividad necesitamos el concepto de lo que es la curvatura. Entonces, para... La curvatura, primero, este... Pues... ¿Qué es la curvatura, así vagamente? Pues una descripción de lo que pasa en... Un entorno cercano a cualquier punto de nuestro espacio. Entonces, ¿eso qué quiere decir que... Bueno, voy a poner un dibujo. Este. Por ejemplo... Para saber si... Hay curvatura, primero debo de... Poderme mover. Porque si no, no tiene caso saber... Si hay o no. Entonces... ¿Cómo me puedo mover? Pues mediante... Algo que se llama, este... Transporte paralelo. ¿Y qué es lo que hace ese transporte paralelo? O sea, aquí... Me toma... Un vector de mi espacio tangente... Y me lo traslada sobre... Una curva geodésica. Este me lo toma... Me lo mueve para acá... Para acá... Y acá este... Me lo sube... Y luego lo regresa. Entonces, cuando hacemos eso... Si iba así... Aquí sigue apuntando hacia la misma dirección. Acá sigue... Sube, sube... Aquí ya apunta hacia acá. Y cuando lo regreso... Ya apunta hacia acá. Ya no apunta en la misma dirección... Como inicialmente me lo tomé. Eso lo que manifiesta es que... Realmente, este... Si hay, este... Curvatura. O sea que... Para saber si... Hay curvatura... El transporte paralelo me lo mide mediante... Un ciclo. ¿Con qué me refiero a ciclo? O sea que... Voy a caminar... Dentro de una curva cerrada... En mi espacio. Pude haberlo hecho aquí... Y de todos modos iba a tener manifestación de que... Cuando empecé a caminar... Iba así, ¿no? Normal. Luego empecé a subir... Y se empezó a rotar mi vector. Y luego regresé... Y me... Apuntó en otra dirección. Ese cambio de... Ese cambio de... De dirección lo puedo medir mediante conexiones. Aquí está más o menos la... La definición... De lo que es una conexión. O sea, es una... Transformación que me... Toma... Secciones suaves. Eso de secciones suaves es que nos... Pues nos paramos en el espacio tangente de... De una variedad y... Las secciones suaves justamente son los campos vectoriales. Entonces, este... De todos esos... Los que interesan son los... Las secciones que... Que son compatibles con nuestra forma de medir. Y entonces... Eso lo... Codificamos en esta... Cosita. O sea que... 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 Cumple una regla de Leibniz. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Para que no se me pierdan. O si ya se perdieron, pues ya. Pero... No, el... No, el... Pues... Podría coincidir... Este habla con el gradiente, pero solo para escalares. Aquí ya es un... Este... Cualquier tipo de... Campo... Vectorial que le puedas asociar a una variedad. O sea... No sé, estás familiarizado con el concepto de variedad. Y todo eso. ¿No? Bueno, este... Pues... En principio, para formar una variedad... ¿Qué es lo que hacemos? Este... Fijarnos en un RN... Y... Pues en vecindades del RN... Tratar de llevarlos a... No sé, tengamos algo así. Este pedacito... Lo vamos a... Mapear hacia... Este pedazo de... De cosa. O sea que... Una variedad es localmente como un RN... Pero... O sea que le vamos a poner muchos parchecitos para que... Podamos cubrir toda la variedad... Si podemos cubrir toda la variedad con parchecitos... Todo la... El conjunto con parchecitos... De tal manera que... Si aquí este... Se traslapan... Pues este... Los cambios de... Coordinadas entre este y este... O sea que este va... Hacia otro RN... ¿No? Que los cambios de coordenadas entre... Entre... Este y este sean... Suaves... O diferenciables... Depende de qué le pidas... Depende de la cantidad de cosas que le pidas a esta estructura... Va a ser el tipo de variedad que tengas... En principio las topológicas... Solo le vas a pedir que... Este conjunto sea... Localmente finito... Que quiere decir que haya una cubierta... Que... Se intersecte en un número finito de cosas... O si pides que esta función sea... Diferenciable... Del grado que tú quieras... Ya vas a pedir... A decir que es una variedad... Diferenciable... O si este conjunto es algebraico... Pues... Una variedad algebraica... Pero siempre fijándote en... Estas cosas como se comportan... Entonces lo que... Estoy... Diciendo aquí... Es que justo en... En estas variedades... Hay... Forma de trasladarse de un punto a otro... Generalmente esas trayectorias... Llamamos geodésicas... A la forma óptima... A la forma óptima de transportarse de un punto a otro... Y lo que digo... Es que... Justo aquí en este punto... Hay algo que se llama... El espacio tangente... Como en... En cálculo... Diferencial... Solo es el vector... Derivada... Aquí... Lo que digo es que... Este espacio tangente... Lo voy a... Llevar a este otro espacio tangente... Pero... Cuando camino... Como que... Este espacio tangente... Se me... Roto... O le... Le pasó algo... Regresa... Ahí está... Ya... Es que le piqué esto... Ahí está... O sea que... Lo que digo es que... Cuando me muevo aquí... El espacio tangente en este punto... El vector que me tomé... Para transportar... Se me rotó... Y el... Para medir cuánto se rota... Lo hago mediante... ¿Dónde quedó? Mediante la conexión... Pero... En... En general... Este... Estas conexiones... No siempre... Respectan... La forma de medir... Cuando sí lo respeta... Digo que... Es compatible con la métrica... Y con eso... Pues... Este... Justo lo de... Lo que estoy diciendo... De moverse... En esta cosa... Se... Codifica en el... Este bracket... ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Sí... Más o menos... Queda como... ¿Qué son los operadores musicales? Ah... Este... Los operadores musicales... Solo son... Una forma de pasar... De una estructura... Contravariante... A covariante... Aquí tenía... Aquí tenía... Este... Que los... Cuando tenemos funciones... Del espacio vectorial... Al campo... Se llaman... Covariantes... Y cuando... Tenemos funciones... Del espacio dual... Al campo... Se llaman... Contravariantes... En principio... Estos... Me... Los puedo describir... Mediante una base... Que... Este... O sea... Una base para estas cosas... Son las... Las famosas formas... Para los... Covariantes... El DX1... Y así, ¿no? Hasta acá... Con... Con esto puedo... Describir perfectamente... Cualquier... Este... Transformación que tenga de... De... Mis... K espacios vectoriales... Al campo... Y... Con las parciales... Aquí no es... Aquí es subimplice... Para que no se conforme... BX... L... Puedo dar una descripción... De cualquier mapeo de... Los duales... A... Mi campo... Entonces... Lo que hace... Los operadores... Estos... Que... Hashtag... Y bemol... Es que me cambia... Uno de estos... Por uno de estos... O viceversa... Uno de estos... Por uno de estos... Y eso lo... Pues... O sea que... Se puede traducir... En solo subir... O bajar índices... ¿Alguna otra... Duda? No... Bueno... Bueno... Ya que es este... Como medir la... La rotación de... De estos... Este... De estas trayectorias... Pues... El siguiente punto es... Este... Como... Saber este... Eso que descripción... Me da de lo... Del concepto de curvatura... Ah... Por cierto... Esto... Esto... Se llama... Derivada covariante... Por si lo habían escuchado... Bueno... Entonces... Este... El... O sea que... El... A tangente... Es la unión de... Todos estos... la unión de todos los espacios tangentes en cada punto eso es el astangente y esto pues es una descripción pictórica por ejemplo si tenemos una curva así su astangente sería como todo esto y aquí los campos vectoriales son simplemente curvas así que dependiendo de cómo aquí solo van a ser puntitos pero en cosas más complicadas son estas cosas que definen cómo va qué tipo de flechas va a haber aquí adentro bueno una cosa más que que bueno ya desde aquí se empieza a ver que es un relajo empezar a trabajar con todo este tipo de cosas de tensores y la notación de por sí se vuelve muy engorrosa ya para acabar esta parte de relatividad general pues sólo mediante un ah bueno con esta misma idea un campo tensorial sería igual la unión de los tensores definidos en cada punto es igualito equivalente sólo lo único que cambia es que aquí en lugar de poner espacio tangente pongan campo tensorial que un campo tensorial pues son todos los este tensores que podemos definir en un punto de nuestra variedad entonces este mediante los operadores que definía anteriormente podemos sacar este pues tensor de Riemann tensor de Ritchie y la curvatura escalar que son simplemente unidades de medir cuánto se deforma el espacio en cierto punto de nuestra variedad bueno y de lo que sí les quería hablar aquí hay como la deducción pero esto no es tan importante y ahí luego si lo quieren ver con calma simplemente la deducción para llegar a lo que les estoy diciendo sintéticamente que para describir este la deformación del espacio tiempo simplemente debemos de ver qué tanto se curva en cierto punto de nuestro espacio eso está decodificado aquí de lo que sí les quiero hablar es de esto cálculo de Ritchie bueno como vieron todo esto es una notación muy engorrosa y lo que se le ocurrió a este Tulio Reye fue que pues no sé a lo mejor él decía que no no se va a poder trabajar con todo ese tipo de índices superíndices me confunde mucho entonces él lo que halló fue una forma equivalente de dar el concepto de curvatura y pues como le hizo la figura más sencilla que yo conozco bueno pues es la línea ¿no? en el caso de R2 voy a guardar esto en el caso de R2 la figura más sencilla que se conoce es la línea ¿no? y con esto pues perfectamente podemos hacer construcciones y todo eso entonces este para R3 lo que queremos saber es este ¿qué tipo de figuras y qué piezas necesitamos para formar figuras? no sé este ¿cómo construimos un triángulo? ¿cuántas piezas necesitamos? usando solo rayas y puntos seis piezas tres rayas y tres puntos y esa es la figura más sencilla que podemos formar o sea con la menor cantidad de piezas posibles la otra sería solo un punto vamos a ponerlos en R1 en R2 en R3 en R4 pues en R4 la pieza más sencilla que podemos construir ¿cuál sería? la figura más sencilla que ya tenga todas las condiciones de área volumen superficie tetraedro tetraedro igual pues solo necesitamos cuatro puntos seis aristas y cuatro caras entonces la propuesta de Raye fue este dar una aproximación de lo que es curvatura con estas piezas porque pues vamos a empezar con con esta la figura más accesible en R3 con esta cantidad de piezas es un triángulo equilátero y ¿qué es equilátero? pues que este es lo mismo que este que este y sus ángulos son de la misma longitud 60 grados entonces este para este construir este un pedazo de superficie podemos pegar seis de estos ¿no? 60 grados un hexágono construimos un hexágono entonces este pues aquí si aplicamos la misma idea de caminar así son 360 grados ¿y eso qué quiere decir? que justo cuando tengamos este 2pi esto es equivalente a ser localmente plano ¿por qué? si le quito uno e identifico este con este ya van a hacer este 2pi menos pi tercios entonces cuando identifico este triángulo con este triángulo se me va a hacer un piquito y entonces con ese piquito pues ya tengo una noción de cuán curvado es localmente en este vértice entonces este aquí ya mi criterio de ser localmente plano es mucho más sencillo que el criterio que había puesto acá ¿a dónde lo puse? este ser localmente plano solo se reduce a medir ángulos y no a medir conexiones entonces en el desarrollo de teorías como de gravedad esto pierde sentido a escalas muy pequeñas pero esto nunca pierde sentido esto en cualquier escala puedes tener una solución porque acá las soluciones clásicas que se conocen son espacios de citer o la métrica de Schwarzschild todas estas y acá simplemente lo que quiero es ver qué configuración de pegado tengo y en base a eso decir en cada punto o sea vértice qué curvatura tengo y perfectamente puedo caminar y sacar una curvatura promedio entre trayectorias este es un modelo 2D simplemente usando triángulos equiláteros aquí en este vértice como son cinco aquí hay piquito en este que son seis aquí es localmente plano aquí son siete hay un pico hacia arriba y una rendija hacia abajo aquí que son cinco igual entonces ver dónde hay curvatura con triángulos equiláteros se reduce a sólo contar cuántos triángulos inciden en cada vértice y es mucho más sencillo que andar midiendo conexiones alguna duda aquí y pues naturalmente esto se puede llevar a más dimensiones con simplejos aquí como los vamos a pegar ya tenemos más posibilidades de pegado en vértices en aristas o en caras entonces nuestro concepto de curvatura se va concentrar en los vértices en las aristas o en las caras y ya no sólo en entornos porque o sea en relatividad y bueno geometría rimaniana porque yo ni soy físico en geometría rimaniana lo que para dar una descripción de la variedad sólo te paras en un punto y localmente das un sistema de coordenadas y ahí pues ya ves das una descripción de cuán curvado respecto a cómo te puedas mover y aquí pues es meramente constructivo te evitas el moverte y ya desde la construcción sabes en qué punto hay o no curvatura bueno pues en principio eso era todo esto ya no me va a dar tiempo lo que quería decir aquí es que ya con todo esto a cada cosa por ejemplo aquí en el vértice no eso no se los quiero decir esto tampoco lo que el otro este que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg no tú ya no puedes responder bueno ya no hay limitantes si quieren si si pues sí no estás ganando dos cosas o sea que si se pudo se rompió la la incertidumbre un aplauso para el por qué les invitamos a pasar al coffee break y en un momento lo hicimos así si ahí si tienen dudas ya luego con más calma en otro lado porque esto es como triángulas que varía la